Esta noticia es presentada por Shopping City, tu destino de compras. Un accidente de tránsito en la media mañana de este sábado dejó a un hombre gravemente herido en la ciudad de Encarnación. Al ser investido por un vehículo, este incidente y accidente tuvo lugar en la avenida Moisés Bertoni de nuestra ciudad. Directo de Vino Chocas, directo. ¿Este auto blanco? Sí, este auto blanco. Estaba parado ahí, o sea que me habló primero. Me dijo, señora algo, no le entendí nada. Le dije, no, el señor brasileiro. Entonces se bajó y le habló, él más o menos lo que le entiende. Ramón, más o menos lo entendía yo. Y le dijo, ahí vino directo Vino Chocas. Ahí estaba parado el señor. Ahí estaba parado, en el medio del auto. Estaba parado. Ahí el señor, el dueño del brasileiro, estaba parado ahí. ¿Y este auto de Chocas? Y este auto vino a Chocas. ¿Ese es el que está manejando? Sí, ese es el que está manejando. ¿Al conductor del auto o al que le envistió? Sí, exactamente. Él se bajó a preguntar la dirección y yo no la entendí bien. Entonces se bajó, se bajó ahí y me preguntó. ¿Se bajó y te preguntó? Me preguntó. Yo no entiendo. Sí, sí, no, claro. El señor vino, se bajó, te preguntó, le preguntó a usted dónde, quería un lugar. Quería, no sé, no le entendí. No, ahí, ¡bam! Directo vino a Chocas. ¿Qué pasó de él? ¿Le llevaron ya? Sí, le llevaron ya. Vino un bombero. Yo no sabía, yo lloré, me hacía grande, me asustó, me hacía grande, me asustó. ¿Primera vez que ve algo así? Primera vez. Yo tengo también a mi hijo que es demasiado le mexicano, también todo el día viaja, entonces, me hacía grande, me asustó, me hacía mucho lloré. Y no sé quién, ya que llamó el bombero, yo le dije policía, no llame, policía municipal. ¿Vos sabés, cómo es tu nombre? Porfiria. Porfiria, ¿deña Porfiria qué sabe? ¿Este ciudadano brasileño iba con algún familiar, algo? Sí, con su familia completa, sí, ahí se bajó. Al chocarle se bajó, se bajaron, se bajaron dos, tres criaturas, visto. No, me dejó chocado. ¿Seguro? Chocó, chocó, chocó totalmente, totalmente, es así mismo lo que pasó. Bueno, lo primero que pensamos que era uno de ustedes. No, 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 nada que ver. ¿Fue este ciudadano entonces? Este ciudadano, brasilero. Vino, preguntó algo y ahí fue, bajó. Por una dirección preguntó, y ahí yo no le entendí, Ramón salió y le dijo, ¿dónde te quiere ir? Y yo le habló, ahí, ahí directo vino. ¿Vino al auto directo? Me hacía chocado, nunca pasé por esto. ¿Cuál es el salón? Cero, cero, la agotés. ¿Sabe dónde le trajeron a la persona? ¿El hospital? Hospital regional. Hospital regional, sí. Nosotros no vamos a traer también ahí ahora. El que manejaba el vehículo tiene el dato, blanco. Ángel Augusto Gutmann. Gutmann sería. Gutmann, sí. Licencia contra la encanación. Su domicilio dice ser en el barrio San Miguel. ¿San Miguel? Sí. Aparentemente no lo visualizó. Sí, va a impactar por el vehículo. El impacto, ¿sabe si se rompió algo? ¿Vieron algo así? ¿Algo que le llamaba? Sí. La pierna. La pierna se rompió. Se rompió la pierna. Se vio todo ahí. Sí, todo sangrentado. Todo sangrentado. Sí, en el medio pues estaba parado. Sí, en el medio. Y él le estaba hablando y directo, vino directo. Y la persona que se bajó, una persona medianamente joven, mayor. Es mayor de edad ya. Va a tener los 50 por ahí. ¿50 por ahí? Los 50 por ahí. Se bajó a preguntar algo y ahí... La dirección dice, vino a preguntarle al señor y... ¿A vos te preguntaron? Sí, a mí. ¿Qué te preguntó usted? Y no entiendo, no entiendo el portugués por eso. ¿Quiere decir que ellos se perdieron acá entonces? Exactamente, se habrán perdido por eso lo que se bajaron a preguntar. ¿Quiere decir que es una persona mayor ya? Mayor de edad, de 50 años por allá va a tener. Visto que había criaturas, no sé si... Sí, está la esposa y la criatura. Ahora mi esposa es la que se encargó a llevarle porque mi esposa habla portugués y entonces la entiende ahí. Además que estaba por acá también. Sí, sí. Justo veníamos a hacer compras y vimos y nos quedamos. Ah, ustedes vinieron, no tenían nada que ver acá. No, nada que ver, nada. Nos íbamos para el circuito a hacer compras y vimos y llegamos. Para auxiliarle nomás también. ¿Tu señora le auxilió a ellos? La auxilió ahora a ellos. ¿Y ahora que vos que llegaste a ver? Estaba... La pierna, la pierna, sí. ¿Y la peor parte? La peor parte. Un turista brasileño detuvo la marcha a su vehículo para pedir una dirección y cuando se puso detrás del mismo, un vehículo embistió al mismo donde fue trasladado al Hospital Regional de la Ciudad de Encarnación. El conductor del otro vehículo dio negativo a la prueba de alcoholemia de lo cual fue trasladado a la Comisaría Segunda de nuestra ciudad.